¡Suscríbete al canal! 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 ¡Facundo Mura! ¡Aníbal Moreno! ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue la primera parte Victorias parciales O si por ahora para el equipo visitante Yo no sé si estoy soñando O estoy con vos acá Viendo este partido Pero estoy muy sorprendido Un equipo que tiene la peor defensa Y nos metemos ya con él Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ojo que este tiene potencial Y con lo bien que las cosas pintaban Se ha terminado la sorpresa Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Como van tocando la bucha Algunos llegarán a decir Que le han tirado un peluche Apenas Tiene la pelota Va al ataque Pero perdieron la pelota Ahí la tienen Llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota A moverla de un lado a otro Con calma Cortando bien ese balón Hay peligro en el pase Brillante El arquero Como hizo para tapar Esta jugada peligrosa Parece que el técnico Va a hacer un cambio Juegan en corto Se le está complicando Pero sigue con la bocha Hay un tiro de esquina Ahora para intentar Ampliar el marcador Fernando ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita Gente fresca Como para hacer goles Esto lo han preparado Quedan 15 minutos En este partido Rodríguez Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Este equipo está dando Una cátedra De cómo tocar la pelota Están viendo Qué hacen con la pelota Quizás se hace nudo Un respiro de alivio Tras esta recuperación No le queda mucho Este partido Se va a terminar Construyen bien El ataque Lo pueden empatar En esta jugada Recibe la bocha La puede definir Ha recuperado Muy bien Valiente Ya solo 3 minutos Le está quedando El partido Auche Aníbal Moreno Este partido Ya es historia Y con esto También va a arrancar La lluvia de críticas Para los locales Y así es el fútbol Fernando ¿Qué se le va a hacer? Un gol de diferencia Te puede dar La alegría O la tristeza En este caso Una tristeza enorme Porque jugaron bien Pero no se pudo En este caso Final gracias Os